El gobierno de Nicaragua a través de las 29 instituciones participantes inauguró el undécimo encuentro de oficiales de protección de instalaciones portuarias OPIT 2023 con el lema a 19 años Nicaragua ante el mundo como puerto seguro. Es el país de los más seguros del mundo en lo que es seguridad portuaria y nos decía aquí Tarlín cuando estuvo aquí en este edificio es sorprendente esta organización y que la vamos a llevar de ejemplo al seno de la OMI decía él porque es la única organización en el mundo. Escúchame compañero es la única organización en el mundo porque muchos puertos en el mundo son concesionados y nunca se ha visto esto y por algo somos el tercer país más seguro del mundo y decía él que el primer país es Israel el segundo país son los gringos y el tercer país Nicaragua. Fíjense en un país tan chiquito, tan pequeño, cómo se ha preocupado por lo que es la seguridad. En el caso de ustedes es fundamental este encuentro que se realiza cada año sin duda ayuda a fortalecer la gestión de la seguridad en todos los puertos del país. Sí, habiendo hecho una pequeña rebusque a usted desde que se creó la ley de puertos 838 aprobada en 2013, hasta hace tiempo se habían integrado solamente tres instituciones y actualmente hay muchas más, creo que cerca de 20, incluyendo el ejército de la policía, IPSA, MINSA, involucrados en el trabajo diario operativo de la EPN a fin de fortalecer la gestión para hacer más eficiente el trabajo y de tener un reconocimiento por parte de nosotros en la OMI. Por todo esto, estimados participantes, les invito a aprovechar esta oportunidad para fortalecer los vínculos ya creados. Con su activa participación en el onceavo encuentro oficial de protección de interacciones portales será todo un éxito. Muchas gracias. Seguimos utilizando a Nicaragua como un modelo a seguir dentro de las estructuras similares a nivel de la región y nos sentimos muy complacidos de que Nicaragua haya crecido tanto en la materia. Diecinueve años dándole al sistema portuario nacional la seguridad requerida para el buen ejercicio de sus operaciones. Y Nicaragua fue el primer país de la región, incluyendo algunas islas de las Antillas, en certificarse como puerto seguro. Y de ellas, Puerto Sandino, el primer puerto en certificarse como puerto seguro de la región. Para Noticias 12, Gloria Campos.